La Ley de Seguridad Ciudadana 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 ¿Qué quiere? Eso es un absurdo. Estamos en un órgano de representación municipal. El pacto antitransfugismo es de 2006. Y la conversación es del 30. No tiene la palabra. Estoy interviniendo como presidenta y voy a leer cómo define el transfugismo, qué es un trásfuga, este pacto firmado, repito, por todas las fuerzas políticas en este país. Se entiende por trásfuga a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y o grupo, dice, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad. Señora alcaldesa, tómase una tila. Tiene la palabra. Que la quedan 90 días de alcaldesa. Relájese. Relájese, señora alcaldesa. Yo no he pactado con absolutamente ningún grupo político. Dos, yo me encuentro en la situación en la que me encuentro porque usted me traicionó a mí. Me traicionó usted a mí. Es usted la traidora, señora Lujero. O se limita usted a intervenir en relación con el punto que estamos tratando o me veré obligado a amonestarle y ya sabe que con tres amonestaciones pasará lo que pasa. Señora Delgado, ahorrese toda su parafernalia de si soy republicano o no lo soy. Si es que no tiene nada que ver. Si es que ustedes están mezclando las churras con las merinas. Que yo estoy pidiendo la retirada de este punto, no porque haya pactado ni con el Partido Popular ni con nadie. Estoy pidiendo la retirada de este punto porque le considero ilegal. Señora Delgado, me va a permitir que le diga su intervención ha sido patética. Y se lo digo con el mayor respeto. Este informe, el informe que se trae hoy a este pleno, es un informe hecho al dictado para defender los intereses partidistas del Partido Socialista en el Gobierno, en estos momentos en el Ayuntamiento de Saovia. Primer punto. Segundo, es un informe que no hay por dónde cogerlo. Y desde luego, se lo digo y ya lo he advertido en nombre del Grupo Municipal Popular. Si el recurso de reposición no era admitido por el Gobierno Municipal, no nos dejaban ustedes más remedio que acudir al contencioso administrativo. ¿Qué, alcaldesa Trásfuga, le puede decir a la concejala Trásfuga, la que traicionó a su propio compañero el 2 de diciembre, que no me insulte? Alcaldesa Trásfuga, se lo pido, por favor. Vamos a ver, por última vez, si vuelve usted a faltar al respeto a esta alcaldesa, que lo que está usando es una descalificación que no me corresponde, yo sigo en el mismo grupo político en el que me presenté. Le retiro la palabra y, además, le amonesto. ¿Pero por qué me amonesta? Hombre, por insultar. ¿Y usted a mí? No, es que usted es un Trásfuga, según el pacto. A ver, le amonesto una vez. ¿Que me ha amonestado, señora Uquero? Sí, sí, le estoy amonestando. Y a la tercera voy a pedir que le expulsen del Pleno. Le amonesto por segunda vez. Yo por una cuestión formal, por saber cuándo me lleva la tarjeta roja. Le falta una. Le falta una, ¿no? Sí. Hay veces que se me acaban las palabras cuando veo este espectáculo, señora presidenta. Reivindicar el trabajo de los técnicos municipales que no trabajan al dictado de nadie, que cumplen de manera fiel a los intereses de esta ciudad y del ayuntamiento con su trabajo. ¿Cómo quieren ustedes cubrir el fallo que han tenido por no poder tumbar el dictamen al no cumplir su obligación de asistir al Pleno Municipal todos los miembros? Se votará en primer término la solicitud de retirada de este asunto del orden del día. Votos a favor de la retirada del orden del día. Son 13 votos a favor. En contra, el resto, por lo tanto, el asunto se vota a favor de retirarlo. No procede a entrar en el fondo. Sí que estamos de acuerdo con el informe técnico elaborado por el ayuntamiento y sería suficiente para rechazar este punto. Pero, por otra parte, de acuerdo con el pacto contra el transfugismo, nosotros no vamos a apoyar ninguna propuesta del concejal elegido, él sí, para transfuga. No nos lleven a tener que abstenernos porque, vuelvo a insistir, según está planteado ahora mismo este punto, nosotros evidentemente no votaríamos a favor de la retirada del punto. Pero le pido, por favor, que en lugar de votar todos los puntos en bloque, como se plantea en este dictamen, que se separen y que se puedan votar individualmente. Que hay un solo recurso, con una sola fundamentación, con un solo informe jurídico y se trata de un solo dictamen. Luego se vota en bloque. Señor Postigo, entonces, me dice, por favor, su posicionamiento. ¿Van a abstenerse? Yo le pediría una, si me permite, sí, señora presidenta. Y le pediría que se la consulte a la señora secretaria, porque tengo una duda. La señora secretaria ya ha sido consultada. No, de una cuestión que le voy a plantear. ¿Se puede someter a votación de este pleno si se vota por separado o por conjunto? Se ha planteado como un solo punto del orden del día, porque obedece a que hay un solo recurso, una sola fundamentación, un solo informe jurídico y un solo dictamen. Mi pregunta ahora es, señor Postigo, en ese caso, en el caso de votarlo en bloque, ¿cuál sería su postura? Lo he dicho ya, señora presidenta. ¿Se abstendrían? Sí. Señora secretaria, conteste a la cuestión, a la consulta jurídica que ha hecho el señor Postigo. En principio, la prerrogativa sobre la determinación del orden del día y la que proponen los términos de la votación es la presidencia. Entonces, no es una cuestión que se someta a decisión de la Cámara. Con lo cual, si me permite, señora presidenta, es voluntad suya y depende de usted el que se tome una decisión a otra. No es una decisión técnica ni jurídica, sino que es una decisión de la presidencia. Lo que decide la presidencia es que se mantiene en un solo bloque y se vota así. Entiendo entonces que… Sí, que no es un problema técnico, señora presidenta, ni es un problema jurídico. Es un problema de decisión política de la presidenta y alcalde del Ayuntamiento de Segovia. La presidenta de la corporación decide que se mantiene en un solo punto del orden del día. Por definir, ustedes van a abstenerse. O sea, que no saben lo que van a hacer, ¿no? Ha entrado usted en una dinámica de que nos quita de la palabra y además nos dice lo que tenemos que votar. No, no, no. Estoy preguntándole qué van a hacer ustedes. No, no, no. Patético lo que está pasando en este pleno, de verdad. A ver, señor Postigo. En un problema que han creado ustedes. A ver, defínase, defina la postura de su grupo. Ha dicho que se van a extender. Presidenta, usted, punto. Pues entonces, utilizando el artículo 90 que da la prerrogativa a la alcaldesa de retirar un punto del orden del día cuando se prevea que no va a ser conforme a su aprobación, porque me temo que el Partido Popular va a cometer esa irresponsabilidad, retiro el punto del orden del día. Señora presidenta, lo que acaba de decir usted no es cierto. Usted me ha preguntado, le he dicho, nos vamos a abstener, pero usted ha tomado la decisión. ¿La alcaldesa puede retirar cualquier punto del orden del día, también las mociones? Sí, según el artículo 90, el alcalde podrá retirar un asunto del orden del día cuando se prevea que no va a obtenerse su aprobación. Pero, vamos a ver. Señora secretaria. ¿Pero las mociones también? No, no. No, digo, es que, digo, por cambiarme de país, este no es democrático. Las cuestiones a las que está refiriendo la alcaldesa son aquellas que requieren una resolución del pleno, pero las mociones son cuestiones políticas, la presenta el grupo y el grupo es en el que, en su caso, la retirará si considera oportuna no mantenerla. Estaba empezando a asustarme ya. Muchas gracias.